Pues familia, vamos en busca del bug, ya sabéis que cada vez que hay un evento en FIFA normalmente hay algún bug que hacen alguna metedura de pata, en este caso por ejemplo los jugadores del evento no salen como cartas de inicio, o sea te puede salir un medio 81 y después al final a la derecha antes de lo repetido te salen los jugadores de evento, ¿vale? Así que vamos a ver si además de eso cometen algún otro fallo, han metido a Joaquín, que yo creo que no merece la pena, Joao Félix, medio 87, plantilla 83, creo que está bastante bien y hay jugadores muy interesantes como ese Muniain, para la gente que tenga medias altas está brutal y la gente que tuviera al Iñaki William que os recomendé está revalorándose un montón y además creo que solamente cuesta 40.000 monedas o algo así, ese Muniain tiene que ser veneno Vamos a ver si nos sale, han salido 4 héroes y además están iconos Zanetti muy baratitos, si estás pensando en hacértelo yo creo que es recomendable Es muy baratito porque te pide una plantilla de 87, una plantilla de bronce, una plantilla de platas y el resto es facilito y además te pide el jugador de la semana o de la Champions, un rojito también te sirve Vale, puedes salir aquí a la derecha, es la gracia del evento, que siempre metes la pata, te puede tocar donde está el balón, por ejemplo, podría haber estado un jugador de los de eventos Vale, vamos a quitar esto y esta decoración también, mucha suerte a todos los que hayáis guardado sobres, tenemos sobres bastante buenecitos Y sale equipo 1 y equipo 2, tenemos sobre de 85, no sé si tenemos 2 o 3 sobre 85, tenemos un montón de cositas, más 82 asegurados, no sé por qué Presiento que no me va a tocar un jugador de venda, me van a tocar 2 y los héroes mejorados estos son una pasada Además creo que son solamente jugadores que van a estar el tiempo que dure el evento, vale, que no es como los héroes normales que te pueden tocar en un sobre random en febrero Sino que son jugadores que te van a tocar ahora en el evento, por lo que va a haber poquitos jugadores Porque van a dejar de salir después, vaya de momento De momento bastante F Van de Vime de 81, lo bueno es que te puede tocar aquí a la derecha un jugador que tú digas Ya está, más arregla el sobre, ¿sabes? Vale, vamos a salir de la tienda, vamos a entrar aquí en el menú Volvemos atrás Y a ver si funciona el truquete Vamos a ver también el sobre previsualizado Lo mismo está la sorpresa ahí Me tiene que tocar también algún if No sé por qué, me va a tocar un jugador de evento o dos, creo que dos, y un if Han previsualizado nada de momento Nada, Lanzini, Llorente, vale Sería un puntazo que cometieran algún error de estos típicos de que hay un jugador de la semana que no está Entonces después lo que hacen es devolvértelo sobre Medio 82 asegurada Álava, ¿no? ¿Quién es? ¿El Bayern? Ah, mira, se avice, ni me acordaba que estaba este tío Sale muy poquito en sobre Y además lo ponen poco siempre en los requisitos de SBC, por lo que se ve poquito De momento 2084, Navas y eso, vale Tenemos el sobre de jugadores de estos premium Estos sobres normalmente son una porquería porque hay bronce y plata y eso Pero siempre toca algo bueno, no sé por qué están como trucaíos, tío Son los jugadores de los eventos de las marquesinas, esos sobres Siempre, siempre suele tocar algo, no sé por qué Vale, tenemos suble, lo voy a poner directamente a la venda que lo compra Que la hombre que le dé la gana Ah, por cierto, ¿verdad? Tenemos los jugadores de... Este jugador, por ejemplo, del Villarreal Ah, ya no Vale, valía una pasta, tío Vale una pasta, ya no A ver qué tenemos por aquí Tenemos sobrecitos, bueno, voy a dejar los mejores para el final Tenemos mega sobre, que ya sabéis que me gusta muchísimo Este del evento, hay un evento diario de esta mejora de 81 Piden plata y tres oro No termina de caminar ninguno, tío ¿Quién es este? Oh, medio 85, por lo menos Por lo menos, a ver Y un medio 84, mira, nada mal, tío Nada mal, ¿no? Vale, tenemos el mega sobre, sobre único Es que tenemos los mega sobre y están mezclados Porque hay dos aquí Y otro aquí, no sé por qué Vale, jugadores 12 de nuevo Media más 81 Y... No termina de caminar, no, cateo Portero, medio 83 Kiradeck y otro jugador que sale poquito A mí por lo menos me sale muy poco Ojo, dos cazadores Esta equipación está guapa, la de Países Bajos No sé si vale pasta, la voy a eliminar de otra manera Pero creo que vale pasta, eh Las medias se van a disparar un montón Vamos a abrir sobre de jugadores top Venga, hombre ¡Vamos! Primer jugador de evento Capitanes de foot El más malillo noble Pero bueno, me hace ilusión, tío Por lo menos está... Eventable Y ahora sale aquí ¿Por qué sale aquí? Ah, porque es en la media más alta, ¿no? Salía a la derecha, tío No debería salir ahí Salía a la derecha A lo mejor porque entraba antes de tiempo a la tienda Y le ponen el precio máximo 350 Pero bueno ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, alguien va a venderlo Lo voy a vender, pero ya Lo voy a vender De hecho voy a mirar al precio que está ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? Bueno, realmente es bueno, ¿no? Es bueno, tío Vamos a verlo Depende del atributo que tenga de riesgo de futbolista Entrada agresiva Liderazgo Pase largo Jugador de equipo Bueno Capitán Capacidad defensiva Fuerza, agresividad Resistencia Aceleración Potencia de tiro Y los pases Potencia de tiro Tal Centros Pase corto Bueno, tío Es buenísimo Es buenísimo por la cara Es buenísimo, tío Me creía que era un castañón Y es buenísimo por la cara Es super bueno, tío Voy a abrir este Yo a mirar ahora después el precio No voy a perder el tiempo aquí Me creía que aquí va a costar Simón Iain cuesta 40 mil monedas Y más o menos tienen las mismas stats Es que el ser jugador de Premier Es mágico, tío Ser jugador de Premier en mágico Tiene recompensa asegurada Otra vez de nuevo Dos jugadores Dos de estos de halcón Yo alucino, tío Halcón Dos cazadores antes Jugador de evento Se repetirá la magia Mega sobre Mi sobre favorito Se repite la magia Jajaja Quiere este Vamos Dos jugadores de evento Falta el if Increíble, tío Se repite, ¿eh? Se repite Dos cazadores Dos halcón Y de repente Por la cara Vamos a ver este Entrada agresiva Jugador de equipo Son jugadores muy defensivos ¿Qué precio tiene? Este tiene el rango de precio Más bajito 65 mil 64 Tiene aquí A ver Este es un poquito más F Este es un poquito más F Y además no lo voy a utilizar Lo voy a poner a la venta A 50, 55 Yo creo que está bien, ¿no? Yo creo que está A ver 65, 31 A ver si hay algunos Que estemos bajo 60 45, 43 50 40 44 Tío 64 40 Es un jugador que yo que sé Es que de la Bundesliga Realmente ¿A quién voy a utilizar? No voy a utilizar ninguno, ¿no? Lo voy a poner a la venta Voy a poner a la venta A ver si cuela Lo pongo a 35 Ya está A 50 Es que realmente tampoco Tengo mucho interés En este jugador Govac y este Este también Govac y lo voy a mandar Para arriba Govac y lo mando para arriba Hay música de tensión De fondo Mega sobre Pero no camina ninguno Solamente los dos de evento Govac y medio 85 Se repetirá De Magic De las dos De las dos cosas Estar aquí Rep En plan halcón Halcón Cazador Cazador De momento potente Catalizador MLS Estas cosas Deberían quitarla O se inventan Los de la forma física O se inventan esto Y no vale nada Eso deberían quitarlo Deberían poner Por lo menos Si lo ponen Que pongan cosas graciosas Vamos con el otro Mega sobre Y tenemos dos sobres De más 85 asegurados Ya tenemos los dos jugadores De eventos Falta y Leaf Y me va a tocar El Leaf De Neymar El de Sevilla O Campos Es agua Pero ya tenía ganas de evento La verdad que ya tenía Un poquito de ganas de evento Tenemos aquí a Harry Potter Esto Dempsey también Por cierto Han puesto Un pedazo de jugador El héroe Dempsey Que es malísimo Lo han puesto Por unos numerazos Tío Unos numerazos Mejores que Sidor Por ejemplo Merecerá la pena Hay que analizar precios Y eso Porque yo creo que las cartas Están en precio bajo Pero después van a terminar subiendo Vamos con el primer sobre De más 85 asegurados 3 Camina pero chungo Croata Modric Bueno Siempre viene bien que salga Modric Siempre un buen jugador Y puede a la derecha Haber algún jugador de evento No hay ningún jugador de evento Tiago Silva Y Matías de Lee Que creo que me ha salido antes Y lo tengo Rep Bueno Lo mandamos aquí Después lo recupero Tengo Me quedan dos recuperaciones Creo en la tienda Y vamos con el último Y le damos en 3 2 1 He acertado los dos Jugadores de evento Falta el if Que sería Neymar Jugador bueno Belga Lukaku Cross De Bruin Medio 91 No he dado una Pero bueno No he dado una Tío No he dado una Me salió de Bruin Al inicio del juego Y la verdad que fue bastante Bastante bueno Le saqué profit Tenemos un medio 87 Un medio 86 No está nada más No sé vosotros que pensáis No está nada mal Tenemos dos jugadores de evento Tenemos Bastantes cosas Luego aparte aquí en transferibles Tenemos también bastantes cositas Para vender y fichar Este hecho es que yo creo que no va a subir mucho No No tiene muy buenos números Yo creo que se va a quedar en precio de descarte Había pujas por 60 Había pujas Pero no tiene mucho Muchos numerillos Voy a mirar a ver Las medias como están Volví a fichar después Un montón de jugadores A 17 Todavía no subió Pero subirá Si tenéis medio No las vendáis todavía Porque esta semana Van a salir desafíos De icono diario Por lo menos eso se filtró ¿Vale? Así que nada De momento Yo fiché de nuevo El tradeo que os dije Medias 86 Como busqué A 13.000 y pico Otra vez como la anterior Las vendí a 19 Y ahora espero venderla A 21 a 22 Así que No digo que invirtáis Para hacerlo Pero yo lo voy a hacer Y ya diré Si me viene bien O me viene mal Así que nada Dos jugadores de eventos Solamente me faltó el if Pero Ni tan mal Por lo menos tenemos ahí monedillas Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chao 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 chao